Ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 16 de diciembre del año 2021. Los encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.342. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 33.15. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autoriza el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recuerden que los resultados de la lotería pueden consultar en www.record.com.co. Las balotas se han detenido. Número 8, primera balota. Número 7, segunda balota. Número 1, tercera balota. Número 0, cuarta balota. Número 1, 8, 7, 1, 0. 8710 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 8710. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.